La cabaña del azúcar Yona había invitado a la familia de Caillou a visitar el rancho A Caillou le gustaba el sonido que hacían los cascabeles cuando se movían los caballos ¡Clin, clin, clin, clin! ¡Mirad! ¡Hay cubos en los árboles! Así es, vamos a verlos de guerra ¡Por aquí! ¿Qué hay aquí dentro? ¿Es agua? Parece agua, pero es sabia que sale del interior del arte Mira, sale por aquí A Caillou le sorprendía que algo como eso pudiera salir de un árbol ¿Quieres probarla? Yo sí también Con la sabia se hacen cosas ricas ¿Qué cosas? Toda clase de cosas ricas, como jarabe de arce, azúcar de arce, oh, y mantequilla de arce Pero primero hay que recoger la sabia ¡Yo quiero ayudar! ¡Estupendo, socio! Podrás llevar esto al carro ¿Puedo hacerlo yo? Claro, adelante ¡Buen trabajo! Vamos a llevar la sabia a la cabaña de azúcar para convertirla en productos de arce ¿Has visto? Así se hace el jarabe de arce ¡Guau! Caillou no podía creerlo Aquella sabia cuosa del arce ahora era un espeso jarabe ¿Puedo probarlo? Ahora no, porque está muy caliente Además, todavía tengo que hervirlo más tiempo para una sorpresa Pero necesito ayuda para poner la mesa especial ahí fuera Claro, yo la pondré ¡Yo también! ¡Rosy también! ¡Neme! Gracias por tu ayuda, Caillou Así acabaremos enseguida Hay que dejarla bien lisa ¡Perfecto! Apartaos, esto está muy caliente ¿Por qué echas el jarabe en la nieve? La nieve lo enfría Esta es mi golosina favorita Es caramelo de arce Pruébalo, socio Es el mejor caramelo de arce que he probado en mi vida ¡Me toca! ¡Yo sí también! ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta! ¿Te he hecho una mano, Caillou? Caillou estaba decidido a coger el caramelo él solo Estaba deseando probarlo ¡Caillou!